Adiós compa y gato Aquel gato encerrado, llora mismo en el acto, se lo voy a explicar El gato caza rato, el rato come queso, el queso lo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene dos cuernos, lo mato, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que, ay que yo lo digo Por decirme que, que, ay que yo lo digo Por decirme gato, ay lo voy a matar Al compadrito, ay lo voy a matar Ya no me respeta, ay lo voy a matar Lo voy a matar, ay lo voy a matar Lo voy a envenenar, ay lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito Pero cuando es grande, le llaman perro Cuando el canero es chiquito, le dicen cabrito Pero cuando es grande, le dicen Lo mato, ay, ay lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que, ay lo voy a matar Por decirme gato, que, que, ay lo voy a matar A mi compadrito, a mi compadrito Yo lo voy a matar, ay lo voy a matar Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que, lo voy a matar Ay, que yo le digo, que, oye compadrito Por decirme gato, por decirme gato Ay, lo voy a matar Ay, compadre mío, ay lo voy a matar Lo voy a matar A mi compadrito, ya no me respeta Ay, lo voy a matar 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 Ay, lo voy a matar